Y residentes en el municipio Sánchez de Samaná denunciaron la elevada contaminación por el lanzamiento de desechos cloacales y basura a las aguas del río Grigrí, lo que afirman que amenaza la salud de miles de personas y de numerosas especies marinas en la zona. Federico Rután con el reporte. Residentes del barrio Los Rieles de este municipio de Sánchez, perteneciente a la provincia de Samaná, denunciaron a este corresponsal de CDN que en la desembocadura del río Grigrí se observa una gran cantidad de inmundicias y lanzan animales muertos y desechos tóxicos que son lanzados por personas sin educación ambientalista. Eso puede ser, prohíbe de la gente, venir a tirar esa basura, pasar el cambio de la basura todos los días por ahí, es un abuso que tienen. Y nos lo tienen lleno de contaminación, de basura, que las autoridades de Sánchez no se han dirigido ni siquiera a mirar algo que es una problemática de todos, porque la contaminación está llegando hacia el mar. Entonces los pecados y todos los maricos de Sánchez se están contaminando y nadie sabe por qué es que las autoridades tienen que buscar la forma de decirnos a nosotros o de preguntar por qué lo hacen. Donde el señor Ramón Acosta se queja de las autoridades principalmente, medio ambiente, que en vez de hacer su trabajo, se ocupa de hacer daños a una de sus propiedades, según lo expresó. Ellos no le hacen caso a uno, porque deben ser conscientes, la basura que usted no quiere en su casa no debe tirarme a mí, y la basura que tiran a ese río me la tiran a mí, tengo un coimado ahí, que eso le hace daño a ese coimado. Se recuerda que fue informado por este mismo medio que una gran cantidad de peces aparecían a orillas de la playa, debido al elevado nivel de contaminación de las aguas. La situación afecta a los pecadores y consumidores, debido a que una parte importante de los habitantes, que tiene como forma de vida esta actividad comercial. Desde el municipio de Sánchez, provincia de Samaná, Federico Rutan, CDN.